¿Qué se pueden imaginar, amigos, cuando escuchan? Vamos a ir a los rápidos. Va una camioneta con gente y con una balsita arriba. En este puente se aventó ATRX. Era el gordo. ¿Era el gordo? Ah, no mames, me dio un chingo de vértigo nomás a asomarme, güey. Vamos a hacer la firma de que si te mueres no reclames. Que es tu problema. Ok, este es el rostro de una persona que... tiene ganas de que regresemos a la casa. ¿Qué? Sí, ¿no? Este es el rostro de una persona con ganas de regresar a su casa. Como que ríe ríe, pero quiere llegar, ¿no? ¡Hola, carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy, amigos. Nos encontramos en Jalcomulco, Veracruz. Justamente en el Hotel Chichaki. Es un hotel diferente. Un hotel como de tipo cabañitas. Algo bastante bonito que pudieron ver al final del vlog del día de ayer. Pero que ahorita les muestro más a detalle. El plan del día de hoy es ir a los mentados rápidos. Los rápidos. ¿Qué se pueden imaginar, amigos, cuando lo escuchan? Vamos a ir a los rápidos. Sinceramente, no te imaginas en lo absoluto lo que es. Pues, bueno, resulta que es un río. Un río que lleva muchísima corriente. Un río en descenso. Que lleva muchísima corriente. Que hay piedras. Que te puedes topar con todo tipo de cosas. No creo que se alcance a escuchar desde aquí. De más a la orilla, ¿sí? Es un río en el cual, digamos que ya se agarró como atracción turística. Ir en kayaks o lanchitas o no sé cómo. Ahorita les voy a... Es que en realidad yo nunca he venido. Es algo que me han ido medio explicando. Pero bueno. En resumen. Yo no tenía tantas ganas de ir. Sinceramente. Como poner en riesgo mi vida. En cosas que no sé si valgan la pena. No me convencía tanto. Pero al paso del ratito que me estuvieron diciendo el gore del changeway. Hay gente que lo hace. Es una atracción familiar. Vienen niños. Vienen personas adultas. O sea, es algo en lo que no corres absolutamente riesgo. Y dije, bueno, pues suena más seguro. Si yo llego al lugar y veo que hay una familia completita con niños y grandes aventándose. Voy a decir, bueno, pues supongo que no corro riesgo. Si veo que ya es algo más extremo. De que hay gente que sinceramente no se anima. Yo no lo voy a hacer. Si en los comentarios últimamente. Ah, pinche culo. No quieres esto en las dunas. No quieres. Bueno, es mi vida. En lo personal. Siento que no voy a... Estaba platicando con Carla. Si voy a perder la vida. Que no sea en una estupidez mínimo que sea. Aventándome un tiro por algo que me convenga. En lo personal. Pero de ahí en más. Vamos a ver qué sale. Si me termino aventando. Lógicamente lo van a ver en el video. Si se termina aventando alguien del team que se anime. Lo van a ver en el video. Y si no, pues al menos vamos a intentar divertirnos. A final de cuentas voy a grabar un vlog. Como cualquier día que inicia mi día. Y agarro a cámara y empiezo a grabar. Lo que hagamos hoy ya lo verán amigos. Ya seguramente lo vieron en el título. Y así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. Amigos, recuerda que si quieres pertenecer a mis grupos de apuestas deportivas. Y chat privado. Tenemos grupo diamante con todos los beneficios. Grupo VIP con todos los beneficios. Y también únicamente el chat privado. Si quieres más información. En la descripción te dejo el enlace para que le piques. También en el primer comentario picado. Y puedas empezar desde el día de hoy. Hasta triplicar tu primera inversión. Luego dejes pasar. Y ve. Esperamos. ¿Están preparados todos para la aventura de hoy? Tú sí tienes ganas, ¿no? Yo quiero ver. Porque nunca lo he intentado. Exacto. Pero sí he visto. Y no es como que sea. Sí es peligroso. Pero pues no. Tanto. Sí es peligroso. Bueno, no. Bueno, sí. Pero no. Bueno, poquito. Sí, poquito. Pero sí tengo ganas. Pero si no lo hace nadie, pues no. O sea que si alguien se avienta tú también. No, o sea, si nadie lo hace, pues ya. No, pero si no es que de repente, desde el principio, se va muy así. Yo también, también. Diría no. No, güey. Es que no te bases en eso. Porque al inicio se puede ir muy despacito y llega un punto donde agarres una velocidad que ya vayas cagándote de miedo. Sí, güey. Una vez arriba ya no me bajaría. Ah, pues no. O sea, una vez arriba ya no te puedes bajar, güey. Sí, desde el principio me convence, pues, y a mitad y al final se pone peor. Pues ya te la pelaste, sí. Es lo que va a tocar. ¿Estás preparado? Sí. ¿Te aventarías? Sí. ¿Tú lo has hecho? Sí, no está tan extremo. Es que mira. A ver, vamos caminando. Sí, güey. Lo extremo. Igual te subes hasta vas a decir, ah, no mames. Hasta lo mejor dices, hay que moverlo más. Voy a aclarar ese punto. Al día pasó lo mismo con el sunboard. Yo dije, no mames, se ve bien cabrón, bien así. Y luego te avientas y dices, ah, no mames, no está tan cabrón. Es que creo que el team ATRX exagera un chingo las sensaciones. Sí, lo enviaron mal, lo enviaron como muy, muy peligroso. No, a mí me dijeron que casi, casi me iba a aventar de una cascada, güey. No, también es que sí. A ver, no te quedas nada al gordo, güey. El gordo es un exagerado, güey. Güey. El gordo se encargó de hacerme entrar en pánico, güey. Güey, yo lo sé, yo se lo dije. Le dije, güey, ¿para qué les dices que los van a tirar? Y que la madre, y que esto, y que aquello. Güey, en la única parte que te tiran, es una parte del río en donde estás así súper tranquilo, que es así como agua súper calmada, así ni siquiera te jala el río, y es como empiezan a hacerla así con la balsa, así con la balsa casi estática, y te caes como una poza, güey. Es que, en realidad, yo lo dije así como de verga, si es tan peligroso, ¿por qué es tan turístico? Y luego dije, pues no me cuadra que haya familias que se avienten si es tan peligroso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El gordo lo sobrevendido. No es como que un señor que traiga a sus hijos va a poner en riesgo la vida de sus hijos. Sí, buen punto. Ya estamos diciendo que sobreexageraste todo. Gordo, dime que es mentira todo lo que dijiste. ¿De qué? De que hay personas que se ahogan ahí. No, mames, eso nunca lo... Sí, sí, dijiste. Sí. Es que, ¿por qué dices esas cosas? A ver, es que, espera, espera. Es que, gordo, tú dijiste, es muy peligroso, sí, está cabrón, la corriente te puede tragar, la balsa se voltea, quedan todos de cabeza, hay un chingo de rocas. ¿Me entendiste, man? No, güey, es que... Lo vendió pésimo, lo vendió pésimo, pésimo. Yo lo que te expliqué es, cuando nosotros nos caímos la vez pasada que vinimos, fue porque el instructor venía jugando y así se lo permitimos nosotros. Nosotros le decíamos como de, güey, tíranos, dale, ¿sabes? Pero nunca nos caímos por ir muy rápido, nunca nos caímos porque estuviera muy difícil una curva, o sea, nada. Ok. Fue porque fuera juego. Entonces, sí es más turístico, sí es más familiar. Lo haces de niño, lo haces de niño. Ya. 100%. Gracias por aceptarme de esa manera. Ahora... A ver, es parte de... Es parte de... Que tienen que traumar un poquito. Ah, no, me di con shopper. ¿Y con tenis? Ah, sí, no tengo. A ver. Es que nada más tengo tenis. Vamos enfrente donde venden los estos. No, yo me voy con mis tenis. Sí, ve. Ese parece hecho mierda. De mi Raptor. Bueno. Y bueno, vamos a agarrar camino hacia los rápidos. ¿Qué tal lejos de estar de aquí? Pues en el pueblito, ¿dónde fuimos? ¿Dónde está las micheladas? Ahí es lo rápido. Sí. Bueno, no. Ahí te llevan. Ah, de ahí te llevan en la troquita. Ah, sí. Ok. Eh... Justo andamos... Espera que en la troca... Ah, ya la vi. Es que yo me dejé atrasanada acá del otro lado. Y salimos a ver si ya está. Como el Marco. Cuando al Marco le robaron el carro en el video que le hicimos la broma. Pero bueno, explicó. Ahí está el nombre del hotel. Hotel Chichaki. Una experiencia rara porque es como estar dentro de la jungla en cabañitas. Pero es dentro de un hotel resort y con vista al río. Está bien chingón. El concepto, la neta, está bien perrísimo. El hotel y todo eso. Ah, pues sí. Te olvidas de la tele porque no hay. Ahora es que te diviertes con familia. Te obligan a divertirte así. Esta es la nueva Raptor, amigos. Esta camioneta que me prestó a TRX mientras mi Raptor se quedó en Jalapa. Porque, qué malo que me acordé. Pero seguimos en muchos problemas con la Raptor, amigos. Más de los que creíamos. Pero vamos a dejar eso de ladito un poquito porque tenemos que continuar con el show. Y si ya andamos acá, al menos vamos a disfrutar y a divertirnos. ¿Quién se va a ir atrás? ¿Y por qué? No, creo que es un sé qué está sacando. Ok, pues bueno. Vamos a continuar, amigos. Es momento de partir justo a Jalcomulco. Que yo decía que estábamos en Jalcomulco. Pero en realidad estamos en Apazapan. Algo así como Mazapán, pero Apazapan. Estamos a Jalcomulco como qué. Cinco minutos o menos. O sea, prácticamente son pueblos muy cercanos. Son cinco minutos en carretera. Si serán acaso ocho o diez kilómetros. Pero de ahí en más. Se supone que nos van a llevar en una camionetita. O a lo mejor nos vamos a ir siguiendo la camionetita. En estas camionetas. Hacia el lugar en donde comienza la aventura de los rápidos. O sea, del río en bajada. Y por cierto, estábamos descubriendo que esa madre es para escalar, miren. Nomás que supongo que está fuera de servicio. Vamos a comenzar esta aventura. Un cinturón. Y a darle. Cómo extraño mi Raptor, amigos. Ahorita que veo todo el tiempo esa. Y créanme que voy en la L200. Y siento como que es un carrito. De la costumbre de ir en la Raptor que se siente como un camión. A ir en esta camioneta que está más bajita. O sea, siento como si fuera en un coche normal. Así bajito. Pero bueno, vamos a darle, amigos. Que seguramente nos vamos a divertir muchísimo el día de hoy. 12 segundos después. Bueno, amigos. Llegamos al pueblo de Jalcomulco. Y justo enfrente de nosotros, miren. Va una camioneta. Con gente y con una balsita arriba. Supongo es justamente de la manera en la que vamos a ir nosotros, ¿no? Supongo que sí. A la madre. Sí. A la madre, ya estamos en ruta. Sí, ya de ver ya es como que... ¿De ver esa, verdad? Sí. Yo veo como 15 personas ahí y una balsita nada más. Es mejor que vaya más gente. ¿Por qué? Hola, papito. Que va a ser más pesa el medio de hoy. No, cual, güey. Entre menos. Bueno, quién sabe. Quién sabe. La neta, no sé si. Igual yo no lo había pensado. Pero a lo mejor y sí es mejor más pesa. La balsa salsa. No, eres muy chinchasco. Hasta rimón. Está bonito el pueblito, amigo. Con mucha tranquilidad por acá. Sí, está bonito que chicharacas. La parte es más grande que chicharacas, creo. Sí. Las chicharacas son tres manzanas. Literal, sí. Pero el hotel es toda la experiencia de ir a chicharacas. O sea, es por lo que vale la pena ir. Deberían de cambiarse. Al revés, ¿no? Ajá. Pueblo como hotel. Este hotel también está chingón. Este hotel me gustó más que el. No, 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 no. Sí. Sí. Ah, qué mergazo. Igual, creo que la zona de la piscina y todo es mucho mejor allá. El aire acondicionado en la habitación. Es que, o sea, sí. Pero este es diferente concepto. Pero es que este concepto es de selva y se siente como selva, ¿sabes? O sea, están las iguanas y los pájaros. Sí, sí, sí. De hecho, anoche estábamos afuera del cuarto sentados. Y se escuchaban así como, como, pues que caminaban así. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es que no sabes si iba a salir una viora. Sí, sí, sí. Así está. Pero está chido porque ese es el, la, ¿cómo vas? Sí, pues es el concepto del hotel. Acá, congloso. El día ya de chelacas, el concepto es de mar y está muy cabrón porque sí se ve todo. Sí, es playa. A la madre, sí de plano hay tráfico, ¿eh? Y es que es domingo. Buen punto. Va a ser bien lleno. Sí. Cierto. A pollito rostizado, pa. Sí, huele bien rico. Huele un chingo donde es. Ay, micheladas. Lleno de hielo. Chequen ese letrero, amigos. Ese letrero llevó al éxito ese puesto. ¿Por qué? ¿Cuál? El letrero de las micheladas. One. Micheladas más buenas que tu ex. Más buenas que tu ex. Es el, es el éxito del pueblo, ese señor. Pero el mejor es ese, este, este señor. Ah, un chingo de hielo, ¿eh? Unas buenas. Ya los probé. Creo que es aquí donde vamos a explorar. ¿Quieres tus acuayos? Explorando. ¿Y tú, Willy? ¿No? ¿Me llevas en línea? Yo digo que sí deberían de comprar por comodidad. ¿Y tú, Marco? No, yo traigo mis chanclas. O sea, nadie. Esas chanclas no van a regresar vivas. O sea, ni de a pedo. No mames, Marco. ¿No creen? ¿Seguros nadie? Yo no. Yo no. ¿Qué pasa rollo, Blanche? Recuerden este, para que... Sí, yo también opino que... Yo también opino que... Yo traigo tenis, yo pensaría más en Marco. ¿Tú traes tenis? Sí, traen ti, bueno. Bueno, se van a echar a perder el puto. No, ahora sí que traigo los que ya son de batalla con rutas y todo. Ajá. Trae los under. Trae los under. Ah, miren, otra vez allá nos vamos con la camionetita. Esa que trae ahí arriba. Aparte no es como que... Bueno. Como que ya ahorita el muchacho le dije, estamos hasta el quinto. Yo también. Sí, está muy lleno, ¿no? Sí. Vamos a ir. El gordo diciendo, te digo que van medio juleados. Hijo de la madre, güey. ¡Muché gordo! Ya está quemándonos. Aquí así a la brava, ¿no? Sí, pero primero que se me ha dado un culo. ¿Te acuerdas que te dije que mi maleta se me regó en la gana? Sí. En esta casa me dejaron ver si podía ir a rescatar alguna ropa y aquí la enjuagué. ¿Y si se rescató? No, ya no, ya no se rescató. No, pues que aparte el olor a gasolina es... Y el río está aquí abajo y yo... Ah, sí, ya vi el río. Desde aquí se ve. De hecho, ya venté. Miren, ahí ya está. Ahí se alcanza a ver el río. Tengo buena memoria. Porque es más excelente el puente. ¿Tanto? Sí, no mames, fue mucho. Entonces sí, capaz que el río creció. Capaz que el riesgo subió. Supongo. Ya no perdí la Raptor, por amor de chismoso. ¿Dónde se fue? Yo supongo que dio a la derecha otra vez. ¿Será? Sí. Sí. Y si he sentido contrario, ¿no? Creo. Sí, no creo que haya sentido. Sí, no creo que haya dicho. Es como doble todo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver ahorita dónde estacionarnos. Bueno, estamos preparados para la aventura. Sí. Tengo ganas de un coco y ahí enfrente venden cocos. Vamos a comprar, pero vamos primero a ver algo. Es que se supone, amigos, que es para acá. Se supone que aquí adelante justamente tenemos un... Comité este pedazo, Santana, porque hay mucha música. Ahora sí, con un poquito menos fuerte el volumen de la música, se supone que aquí adelante pasa el río y que justo en este puente que tenemos... Enfrente de nosotros, un puente un poquito colorido. ¿Puedo pasar este espacio? En la balsa. ¿Pasa por aquí? Sí. Madre. Bueno, se supone que en este puente se aventó ATRX. ¿Qué son? ¿Ah, sí? Sí, dijo. Ay, no. Y yo dije que me quería aventar ni de pedo. Ay, no, me da mucho ver. ¿Y ustedes dijeron? No, no, pero es que pensé que estaban menos. Estaban diciendo ustedes. Ah, sí, que yo. Bueno, igual, por la experiencia. No creo. Y por el título, Marco se me echa la cabeza del poque. ¿Cómo ves? Sí se avienta en esta altura. ¿Quién se aventó? No, güey, no. Gordo y chenche de ahí. Quiero ver ese vidrio. ¿Dónde está? Hasta ahí nos podemos aventar al rato, si quieren. Todos de ahí, sí. Del puentecito donde va la morra de amarillo. Sí, te puedes aventar. Oye, ¿te al mar de piedra? ¿No hay nada? Sí, obvio, pero abajo. Vete a la veros, vamos a quedar abajo. Abajo de todo el agua, como de tres metros de agua. O sea, ¿está muy profundo aparte? Sí. No, no. En algunas partes. Obviamente a las orillas mide un metro, ¿sabes? Pero pues ahí justo donde viene todo el camino hasta hay una cosita verde. Marcando dónde es el punto para aventarse. Ah, ya lo vi. Esa cosa que él está colgando ahí. Exacto. Y de este lado es donde está el viento gordo. ¿Sientes caliente el piso? No tanto. Ah, sí. Pues se sentiría más caliente con chanclas o descalzo. Descalzo, sí. Entonces. Un tonto. ¿Pasa por aquí también la madre esa, la balsa? Sí. Pero ya por aquí ya pasa, pues ya. No, relax, ¿no? Sí, está gordo. ¿De aquí? De aquí. Ah, no mames. Me dio un chingo de vértigo nomás a asomarme, güey. Agarra el celular, mire. Uy. Y tienen que aventarse, o sea, hacia adelante. No es como que te dejas caer, lo que les explicaba. No. Tienes que dar como, o sea, a la hora que te avientas tú te impulsas como unos dos metros y ya ahí, pues nada más te pegas todo, te agarra la nariz y vas para allá. Güey, o sea. ¿Se siente menos vértigo de acá o de allá? ¿De aquí sientes menos? Sí. Yo sentí más. O sea, neta, sí, es como que verga. O sea, pues ya estando aquí, ya chingaste a tu madre. Ya saliendo. No, te paras aquí primero. Sí, o sea, en este tramo. ¿De allá? Sí. No, se ve muy alto, güey. O sea, ya se ve más alto. Tú lo estás viendo de arriba. Sí, o hacia arriba. Ok. Bueno, creo que no estoy preparado yo para vivir ese tipo de aventuras. En ningún momento en mi vida lo haría. Yo no. Tampoco. O sea, entiendo que hay personas... Me da mucho miedo a mí las alturas. Las alturas y el clavado, o sea, cae chueco, te fracturas sin ningún problema. Cae de panzado, te mata. Es como caer en el pavimento. Creo que hay personas que nacieron simplemente con las ganas de hacer su vida arriesgada y ese tipo de actividades. Hay personas que no, que nada más lo disfrutamos ver, en mi caso. Y hay personas que quieren superar ese miedo y con todo el miedo se avientan. Hay cosas que tú haces que yo no haría así manejando, pues. O sea... Ah, pero es que siento que es mi hábito. Por eso. Entonces, siento muchas cosas que así digo. Luego digo, mi mamá, me estás bien loco. ¿Cómo haces eso? Yo creo que a la gente así, la gente se siente a gusto. En lo que... Sí. Es buen punto. Ahora que no hay música cumbiera de aquí de este lado, vamos a llegar a comprar un poquito. Igual como que vienen muchas motos de turismo, ¿no? Sí. Vamos a comprar algo por aquí antes de irnos. Llegamos justamente a la tienda en donde compramos nuestras acuachús. Y Viri ya se unió al team acuachús. Oye acá, espero que no vean eso. ¿Qué? ¿Qué? Ah, es que vamos a volver a nuestras casas a la camioneta. Ah, sí. Y si no que nadie vea que guardamos. Sí, porque la camioneta se queda, nosotros nos vamos un buen rato. Lo que te iba a decir es que si logran ver allá, a la izquierda, bueno, a tu derecha, esas son las personas que nos van a llevar. Son los que son encargados de nosotros. Y ya están hasta el pito de pedo. No, no creo, güey. Pero creo que son de los turistas que van, güey. No, güey. ¿Te digo por qué? Ay, no, ya vi. Tienen la camisa de aquí, él está tomando. Sí. Es que el gordo estaba hablando con ellos y regresó conmigo y me dijo, ah, mira, los va a llevar tal, se llama Kevin. Y yo así de, ah, está bien. Y son los que siguen viendo tomar y tomar, güey. Y me invitan, güey. Y no invitan, también, o sea, déjate que me tiren, no invitan. Esa puta falta de respeto fea, güey. Es como comer, como comer enfrente de alguien que no ha comido. ¿Qué? Es que dejamos el celular y todo ahí. Sí. Y la llave de la camisa también ahí. Ajá. Mejor. Sí. Para más seguridad. Sí. Tenemos que ir a firmar ahora una responsiva en la cual, ¿De more? Básicamente, hay que pagar, ¿no? No sé. Aquí, eso. ¿Y no agarra un lente? ¿Ya? No, ya. ¿Ya? Ya. Bueno. Básicamente, si te mueres, es tu responsabilidad. O sea, firmas el hecho de que si te pasa algo, no vengas a reclamar aquí. Mira el niño con su casquito. Está mal que vaya ahí, pero al menos trae casco. A ver, ¿dónde están todos? Están acá. Vamos a hacer la firma de que si te mueres no reclames. Que es tu problema. Ustedes, si es una hora y media bajando. Gracias, 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 gracias. Si te mueres no nos hacemos responsables, hay que firmar. A ver, vamos a firmar ahorita esto. Lo pueden pausar para leer. Y firmamos y luego vamos a ver qué onda. ¿Están preparados para la aventura que se viene? Güey, estoy muy preparado. Ya me dieron el casco pro con montura de GoPro para grabar. Es que amigos, mi teléfono está un poquito estrellado. ¿No hay espejos aquí? Bueno, es un poquito estrellado la parte de atrás. Porque soy una persona que le vale madre a su teléfono y no lo trae con funda. Y de hecho en el vlog de la ruta se me cayó así. Y así como eso muchas veces. Siéntelo. ¿Cómo sientes eso a hacer tu herramienta de trabajo durante las próximas dos horas? O sea que uno viene a divertirse, pero en realidad es a trabajar. Es a trabajar. Vienes a palear, así. Pero pues aquí. Mire, yo me puse a ponerle atención a ese letrero de atrás, güey. Y todos se ven felices, güey. Y luego dije, ah, güey, está lleno. Dije, eso me da tranquilidad. Güey, aquí están, mira. Super padres los rapidines. Una gran experiencia. Una experiencia inolvidable y extraordinaria. ¿Y las cruces ahí? Se murió mi papá. ¿Y las cruces ahí? ¿Y las cruces ahí? No, no. Escaquenpa. Río. En realidad ya me dio, ya te cambió, ¿no? Ya te dio buena espina. O sea, cambió mi perspectiva. Es que Gorda es un pésimo guía, güey. Es muy bueno organizando viajes, pero no sabe venderlo. O sea, es como, güey, puedes morir. O sea, era parte de, te digo, era parte de, para que ahorita estuvieras así como alegre y realmente motivado. Miren, les voy a dar, amigos, este, para que vayan viendo la técnica correcta de Remo. Es agarrando esta madre por arriba, así, y, pues, haces esto. Ah, no mames. No mames. No mames. Puta madre, ¿no descubriste la rueda tú? No, ustedes quierenlo hacer así. No, se ve como que es tú. Sí. Es así. Yo lo voy a agarrar como bate. Como bate. Y así. Puedes morir. Así en realidad no es tú. Bueno, vamos a guardar este teléfono. Continuamos el blog con el teléfono de Carla. Y a darle. ¿Ya te lo trajiste? No, pues, que no le dieron la llave. ¿Dónde está? La tiene enche. Bueno, vamos a llevar. Estamos listos para irnos, amigos. Nos vamos a ir en esa camioneta. Justo arriba ya llevan las dos balsitas porque nos vamos a ir en dos diferentes. Supongo que un tiempo en cada una, ¿no? Supongo. ¿Cuántos son ustedes? Cinco. Somos cinco y cinco. Cinco y cinco. Perfecto. A ver, ¿quién se cae primero? A ver, ¿qué? A ver, ¿quién se cae primero? No volvamos a repetir eso en frente de mis ojos. A ver, ¿quién se cae primero? Güey, gordo. Es broma, güey. Va a su madre, ya no se puede bromear con que estamos arriesgando nuestra vida. Sí, vamos a morir. No se puede bromear con eso. Es broma. Está súper paniqueadísimo. Está súper paniqueadísimo. Le querían ver la cara, güey. Manuel. Manuel. Sí, nada, contento de lo que dijiste. Manuel. Es broma, güey. No me importa, gordo. No me interesa. No me interesa. Güey, está súper, súper sentido, güey. Vamos a morir, ¿verdad? No. Esta camioneta. Es que el guía va... borracho. No. ¿Sí? Está saliendo en el vlog desde mi cabeza, güey. Eh, hola amigos del vlog de la cabeza de Chenchi. Momento de... Ah, no, ¿de cuándo nos vamos a aventar, güey? Bien. Ah, sí, desde... Ah, claro, desde el puente. No. ¿Qué cabezo? Ese, ese... Vamos a ir bien juntitos. Sí, cabezo. Igual no estás muy culón, Chenchi. Oh, aco. Ah, cabrón, ¿está lloviendo aquí? Sí. No, es que si subió una persona aquí arriba, vaya arriba. Cabezo. Aquí está el divertido y se subió. Madre, si van amarrados las... ¿Esto es mínimo? Sí. Y ahorita... Y va a ser una otra guía en la balsa. Eh, el suyo, creo que tú te vas a ir con ellos, ¿no? ¿O Kevin se va a ir con ellos? Kevin se va a ir con ustedes. O sea, ¿Kevin es el más loco y se va a ir con nosotros? No, no. Es que Kevin es el más loco porque es el más pro. Ajá, exacto. Y él... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel. Pueden decirme Cheque. Pero, este, reciben la misa en los amigos. Entonces, nada más díganme Ezequiel. No es cierto. Díganme Cheque. Voy a estar acabando de la actividad. Este, es mi primer día de descenso. Estoy emocionado. Me quiero que traigan a unas víctimas que le iban a entrar a todo. A las volteadas, a la nadada. Entonces... No, no, no. No, no. Esto es muy nervioso, pero... En eso lo miramos. Va a ir muy bien. Eso no es ya de contrato, ¿eh? No es tu primer descenso. Hay una. No, ayer bajé entrenando, pero ya hoy ya... Güey, mira, ve su mochilita, güey. Nadie que sea su primer descenso tiene esa mochilita. Es de él. No lo sé. ¿De el gran paso? Es de él. ¿De el gran paso? Eso no va. No, corte. Sí, mételo. Son muy culos, güey. YouTube es compa. Güey, no mames. YouTube es compa. Bueno, o sea, si digo nalga, también dices cortalo. YouTube agarraga. Si dices nalga, te digo prestas. Somos para todas las edades. No. Somos family friendly. Somos family friendly. Nosotros también, family friendly de las chidas, de las que no se aguitan. Estoy buscando a bañar. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Es que me empezó a caer a mitar. Güey, y si supieras que se vean que Kevin se viene orinando. ¿Eh? Kevin se viene orinando. Como la de América Pai, que veas que así. Niño. Güey, se echó un miadón, güey. Te cayó. Al final se va a volver a mojar la balsa. No hay pedo. ¿Qué? Apágate. ¿Es normal los hoyos abajo? ¿Eh? ¿Es el resto de los hoyos de la balsa? Sí, es el resto. Ah, ok, ok. Es normal. Sí, supongo. Bueno, vamos a continuar. Aproximadamente 20 minutos de carretera. ¿Camino? Sí. Ok, 20 minutos de camino para bajar en una hora y media. Dos. ¿Dos horas? A la vez. Pensé que iba a ser más rápido. Madres, güey. Como 20 minutos. ¿En qué momento se vuelven dos horas? Así que digas, ah, qué rapidísimo. Los rápidos así no son que digas muy rápidos, ¿no? Pues no. Pero ya que empecé. Qué bueno, qué bueno. Mira, Manuela, como tu racer. Ah, sí, qué poca madre. La película de mi novio tiene uno igual. Mi novio tiene uno igual, sí. Vamos a continuar. Los huevos. Los huevos, búsquenlos. Se me cayeron. Sí, super. Ya se le cayeron los huevos a la line. Bueno, les voy a poner en contexto. Venía platicando el... Cheque. 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 Uy, me lo puse. Ahora, cheque. Una experiencia muy verguísima, pero que en la puta vida quiero hacer. Jamás. Nita, no, güey. A mí me lo estaba diciendo y se me hacía. Me emocioné, me emocioné, güey. Es una experiencia. Se me hacía agua a la boca. Bajando un río. Lo vamos a hacer para vlog. Se va a acabar. Nita que sí. Va a hacer una expedición a Sabra Dios Donde, que dura tres días, tal cual, de balsa, camping. No, pero dejaron que aparte van a ser... ¿Qué me gustó fue la carne asada? Cuatro rápidos categoría, cuatro seguiditos. O sea, es decir, como... No sé, güey. Así unas curvas así cerradísimas. O sea, no sé ni idioma de coches, que es... ¿Cómo lo puedas comparar? Pero... Sonos perros. El norvuring de los rápidos. Sí, el norvuring de los rápidos. Vamos a hacer una aventura. Neta, vamos a venir. Ahí está el video. Ok. Justo ahí es. Allá, miren. Voy a hacer un zoom. ¿Ven eso? Ok. Ahí es donde inicia esta aventura llamada peligro. 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 Llamada tanquero. Hermano, yo soy el amigo pirata. Yo desayuno peligro. Sí, o sea, aprovecho. Tienes una puta abeja en la espalda y ya entras en pánico, güey. Güey, desayunas peligro y ya se reta por un mosco corriste. ¡Oh! Güey, no eres el chico peligro. Los insectos son mi debilidad, hermano. Entonces no eres el chico peligro. Güey, los insectos no son peligrosos. ¿Cómo no? ¿Y entras por qué corriste? Ya nos resultaron más. Sí, a mí me dice. A veces el más tranquilo es el que va más rápido. Sí, placer. Hijo. Bueno, bueno. Un gusto. Adiós. Yo me regreso en la camioneta. Me regreso en el chofer, los veo allá. Se ve muy chingón. La neta hay que disfrutar. Bueno, no. O sea, dentro de lo que cabe, ojalá que nos la pasamos bien. Sí, ¿no? O sea, lejos del peligro, nada más quiero ir disfrutando. Yo también. Yo siento que de verdad son cosas que tenemos que hacer. Mira. Son cosas que tienes que hacer una vez en contra de ellas. No lo sé. Y adentro y como de... Y hago por aquí. A mí y a Manuel nunca nos han gustado los juegos mecánicos. Y siento que esto es algo así. No, no. Para madre es mucho más. Esto no es como el gusanito. O sea, el juego mecánico tiene totalmente el control de lo que es. Esto no es el gusanito donde estuviera. Nos acaba de decir el guía que se volteó hace ratito. Ah, ¿ves que te dije que llegó con un cartón? El que el instructor, si se voltea, pone que llega con un cartón. Ajá. El que invita el cartón porque se cayó. Sí. Entonces parece que llegó con el cartón bailando. Imagínense diciendo. Imagínense. No, hay que decirle que. Troqué eso que nos hizo el 5 de julio. Para que el paciente dice sí. No sé qué decir. No tengo opinión. Sí, no manches. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver, vamos a ver. Emociones amigos, MR11. Vamos, quiero ver emoción. No la viven. Estos son horribles. Vamos. Estoy seguro que van a bajarse de la balsa. Así de no mames. Neta, yo lo sé. Ya lo vi venir. Santana. Santana también ya lo vi venir porque ya los he editado. Bueno, pues no tengo mucho que opinar. Lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar. Muerte. Pero que hay más de la muerte nada. Porque ya te mueres y no te sientes nada. Ya. Me protejo. Bueno. Ya pasaron la primer balsa hacia allá. El calor se lo rentamos. Necesito hacer pipí. Con su permiso, voy a ir a miar a la naturaleza. ¿Quieres que te grabe miando? No. Voy a miar amigos porque ya me entraron nervios. ¿Qué? Ahorita que vienes para acá no te das cuenta, pero esto lo tienen abierto. Y ves a los turistas que vienen a este pedo así. Como cuatro. No, ya descubrí que no. Seguimos a salvo. Bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Ekel. Me puede decir cheque. Voy a hacer el carrero de la actividad de Rafting. Junto con mis compañeros. Bienvenidos Santiago. Y aquí. Voy a iniciar con la parte del equipo personal. ¿Ok? En este caso voy a iniciar con la parte más importante. Considero yo que es mi chaleco salvavidas. Esta es la parte delantera del chaleco. Consta con cuatro broches. Uno, dos, tres, cuatro. Los cuales vamos a equipar. De una almohadilla la parte de atrás que es importante dejarlo fuera porque cumple una función. Y mencionar que el chaleco es mi talla. A la hora de colocármelo me va a quedar un poco grande. Para ello son las cintas que llevan a los costados. Las cuales vamos a ajustar ambas al mismo tiempo. Hasta que quede bien justo a mi cuerpo. ¿Ok? La función del chaleco es que si yo caigo al agua o bajo a nadar. Salga con él junto a la superficie. Si lo llevo flojo no se me va a salir. Pero el chaleco si va a salir a la superficie. Eso va a causar que empuje mi casco adelante y no vea nada. Entonces chaleco bien justo al cuerpo. Hasta que se pongan morados quiere decir que está bien chido. ¿Aquí va? Ok. Vamos a apretarnos los... Nosotros nos los apretamos entre uno y otro ¿no? Ya igual me pasaron uno. Voy a ponérmelo. Parte delantera del casco chicos. Parte delantera del casco. La parte de atrás es más cerrada. Llevamos dos cintas las cuales llamamos Barbie quejo. Que van a ir a un dedo máximo dos. Simplemente por comodidad y también por seguridad. Un casco muy flojo. ¿Estás preparada? Ya. Un poquito. No he preparado. ¿No? Ok. Este es el rostro de una persona que tiene ganas de que regresemos a la casa. ¿Qué? Sí. Este es el rostro de una persona con ganas de regresar a su casa. No, pero quiere viajar ¿no? Estamos preparados más no listos. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. ¿Tú Adrián? Ya todos tienen casco, chaleco y remo. Ya. Ya. Dicho ello, entonces acompáñenme. Vamos por la práctica. Amigos, vamos a ir a tomar la miniatura de este video. Ahora en este momento agradezco haber encontrado de nuevo unos ajachús. Porque son la puta macchosa más cómoda para andar caminando en donde sea. Güey, son todo terreno. Son como jeeps. Pero en los pies, güey. Neto, traes cuatro por cuatro. Es real como andar descalzo pero sin que te incomode nada. Ajá. O sea, porque de verdad no lo sientes. Son como unos calcetines, güey. Entonces, ¿entamos preparados para tomar la miniatura justo aquí? ¡Me estoy preparado! A ver, miniatura, miniatura. Ahí está la miniatura. En video, ¿va? O sea, simplemente así. Se ve el tío, se ve la balsa. ¿Sabes cuánto valen esas balsas? Me imagino que son costosas. ¿Cuánto crees? ¿Unos cien? Cien mil baros. Sí. ¿Se llevan a lugares que no te llevan un carro? Sí. Le digo todavía, qué cosa te amó. La práctica de técnica de seguridad. Aquí se les voy a pedir, por favor, me pongan atención. Nos encanta la diversión, pero nos encanta más la seguridad y más porque tiene que ver con la integridad física de cada uno de nosotros. La seguridad aquí la hacemos todos. En gran parte nosotros, pero ustedes también nos ayudan formando la seguridad. Así que, por favor, pasen más a este lado para que no les dé la espalda. La voy a poner serio y ya después cambio mi faceta de desmadroso. Esta es la balsa y principalmente pensamos que estos son los asientos, pero son para separar la balsa y no se comprima. No voy a entrar más en detalle. Vamos a sentarnos en la parte azul. Entre lo gris y lo azul. Entre lo gris y lo azul hay un espacio que permite asegurar la punta de mi pie. En este caso, si voy del lado derecho, aseguro el pie derecho. En los lados, la pierna izquierda va atrás nada más. Aquí es como cuando te dice la gramosa, abriste el cinturón de seguridad. Aquí tu cinturón de seguridad va a ser tu pie, ¿ok? Miren, este es mi apoyo, este es mi cinturón de seguridad. El remo lo vamos a dividir en dos partes. La parte de la T y la parte de la pala. Dependiendo de qué lado me toque ir sentado, como lo voy a tomar, pero es la misma forma. Dedo pulgar, abajo de la T, el puño. Mi otra mano a unos 20 centímetros de la pala. Más o menos una cuarta, son 20 centímetros. ¿Ok? Llevando el remo a las piernas, me lleva el primer comando que es ¡Alto! Remo a las piernas, ¡Alto! No meto el remo al agua, de repente van a notar que lleva un ángulo más a la derecha, más a la izquierda. No quiere decir que vayamos mal o que un lado tenga más fuerza. Simplemente ponemos estos ángulos para tomar alguna línea de corriente o librar algún obstáculo, ¿ok? Entonces, ¡Alto! No meto el remo al agua, como vaya la balsa. Segundo comando, ¡Adelante! Si quiero mi cuerpo adelante, estiro los brazos. El remo entra lo más vertical posible y regreso con todo el cuerpo. ¡Adelante! ¡Uno! ¡Uno! Los de adelante ponen la sintonía para que los de atrás podamos seguirnos. ¡Alto! Remo en las piernas. No dejamos de remar hasta que no digamos ¡Alto! ¿Ok? Todo claro, perfecto, porque no repito. ¿Puedo ver el clip? Ok, vamos con los comandos de seguridad. Esto es para que no caigan, los que no tienen que caer o los que no se deben. El primer comando va a ser cascos al centro. La palabra lo dice. Voy acá. ¡Cascos al centro! ¡Cascos al centro! Tomo la cuerda de color blanco que va alrededor de toda la balsa y mi casco adentro. Aquí es donde protegemos la T. Aquí es donde pudiera ocurrir un accidente. Y accidente me refiero por tal vez un golpecito. Para ello, protegemos la T. Cascos al centro. Pasa el movimiento fuerte. Posiciones. Regreso a mi posición. O puede ser directamente cascos al centro. ¡Adelante! Me recorporo a remar. ¿Dudas o preguntas? Un poco difícil ahí, pero... Manuel, ¿te lo juro? Yo creo que pensé que íbamos a ir más adentro, güey. Estamos en la orilla, Manuel. Yo creo que tú también pensaste lo mismo. Vamos a ganar. Sí. Pensé que íbamos a ir más adentro. Estamos en la orilla, Manuel. Estamos en la orilla valiendo riata. Escuchen. ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! Saco el pie que llevo asegurado y me siento en cunclillas dentro de la balsa. Rodillas en la parte de enfrente. Protejo la T. Y mi mano va por arriba del reto. De esta manera lo bloqueo y no puede salir volando para gustar a nadie. Paso en movimiento fuerte. Posiciones. Este está adelante. De regreso a mi posición. ¿Tú das preguntas con este segundo comando? ¿No? ¿No? ¿No, claro? Perfecto. Y por último vamos con la parte que tal vez se te preguntan. La parte de las caídas y la parte de las volteadas. ¿Ok? Ahí está el interesado. El interesado. Principalmente, las caídas son muy cerca de la balsa. Nunca vamos a caer a 20, 30 metros de ellas. Siempre son a un costado. Aquí va a rescatar la persona que esté más cerca de la persona caída. ¿Me entendí con esas palabras? Sí. Es decir, es tabaco en equipo. Aquí quiere tener cerca. ¿Ok? Da igual. Si cae mi amigo de adelante. En línea para bien. Mira, ya está atrás. Tiene chance de rescatarlo. El remo se puede convertir en una extensión más de mi mano. Si cayó y está a un metro, le puedo decir, oye, tómala T. Y jalar hacia la balsa. Así tranquilo. ¿Ok? Tómala T. Claro. ¿Qué hace? Voy primero con el que está arriba. Pone atención, pendejo. En una posición segura, sin golpear a nadie, obviamente. Que puede ser esta. Se pone rodillas en la parte azul. Y toma al compañero caído de los hombros del chaleco. ¿Ok? De acá. De los hombros del chaleco. ¿Qué hace el que está abajo? Se toma con las manos separadas. El chaleco usted lleva broches. A la altura de los hombros. Y a la cuenta de tres, el que está arriba me cala. Yo me calo. Uno, dos, tres. ¡Pum! Arriba. Uno, dos, tres. ¡Pum! Arriba. De esa manera rescatamos a alguien y es muy, muy fácil. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, no. Todo chido. Todo chido. Todo chido. ¿Te sientes más seguro? No. ¿No? Ah, oye, el de que cuando se caiga. ¿Cómo? Que hagan como la bicicleta esta, ¿no? Otra ya, otra ya. Estoy viendo toda esta parte. Ok. ¿Qué pasa si se voltea la balsa? Si se voltea la balsa, pues todos vamos a nadar. Estas partes hay oxígeno. Si yo quedo bajo la balsa, voy a poder respirar. No es muy recomendable estar ahí abajo. ¿Cómo salimos de ahí abajo? No. No suena nada sano, güey. Está ahí abajo. Levantamos la mano, nos unimos un poco y salimos por un postado de la balsa. Hacia los postados, no hacia la punta. Van a notar que aprenden unas luces que dicen salir de la acuación. De preferencia, no terminen abajo de la balsa. Como recomendación, ¿no? Como recomendación, se los dejo ahí al costo. De preferencia, no hay que terminar abajo de la balsa. Salimos, ubicamos la balsa y nos vamos a recorrer a las puntas. Una vez que salgamos de la superficie, nos vamos a las puntas de la balsa. Porque el guía se va a subir, va a desgolpear la balsa y iniciamos la cadena de rescate. Yo rescato a uno, ese uno rescata a otro, mientras yo rescato a uno más. Y de esa forma hacemos un rescate simultáneo y muy, muy rápido. ¿Se entendió? Sí, ahora tengo una duda. Si todo esto es en movimiento así, ¿no hay unos que se queden atrás y otros adelante y todos perdidos? En los rápidos, regularmente, terminan siempre en un agua calma que se llama posa. ¿Y todos vamos a terminar ahí? Todos vamos a terminar en la posa. Pero supongo que aquí hay un chingo de piedras por como veo el agua moviéndose. Pero ese es el truco, tienes que irte de nalgas y con las piernas adelante. Voy para allá. En algún momento vas a toparte con una piedra. Pero mejor que sea en tu pierna. Voy para allá. ¿Qué pasa si me alejo un poco más de la balsa y me estoy yendo? Levanten la mano los que saben nadar. Creo que todos. Todos, todos, todos. Ok, aquí va a haber dos cuestiones. Si me estoy alejando un poco de la balsa y tengo el remo, lo voy a tomar de la T y voy a ocupar el nado agresivo hacia la balsa, ok. Nado hacia la balsa o alguna orilla. Somos dos balsas. Pueden subirse a la otra balsa o a la misma balsa donde venimos nosotros. Esa es la cuestión para los que saben nadar. Para los que no, vamos a optar una posición. Vamos a optar una posición de defensa que se llama perfecto nadador. El río siempre va hacia abajo. Montaña, mar. Yo tengo que ir mirando hacia el mar. Si me quedo con el remo, que es importante siempre hacerlo, lo voy a tomar de la parte de la pala. Yo me voy a acostar. Voy a levantar las piernas. Y voy a hacer simplemente como si fuera pedaleando una bicicleta. Con mis manos mantengo el equilibrio. Si quiero ir hacia el lado derecho, me calo o al lado izquierdo. Hago este movimiento de piernas para que mis pies siempre estén en la superficie y no pueda golpearme con las rocas. Si llega alguna roca, el primero que va a impactar, tengo que defenderme con las piernas e irme hacia algún costado o algún lado. Ok. Queda prohibido, prohibido ponerse o intentarse poner de pie en algún rato. Eso sí puede ser peligroso. ¿En la balsa? En un rato. O sea, en el agua. Ok. Ok. Ya sea que lleguemos con ustedes remando, conocemos perfectamente el área, te digamos, ¿sabes qué? Sí, ponte de pie. Conocemos que es un área tranquila, segura y puedes hacerlo. Ok. Ok. Hasta acá, alguna duda, alguna pregunta. No. Dicho ello, solo vamos a formar los equipos y me ayude a Sam. ¿Cómo te vas a hacer? Vamos a darle, amigos. Creo que se viene el momento. Creo que ya me llamó el miedo. La verdad. ¿Sí? Sí. Yo que me imaginé en el río. Mira, yo no te veía en el hotel con miedo. No. Y al contrario, me estás yendo. Ey, ¿qué te puede pasar? ¿Qué es lo más que te puede pasar? Te estás burlando. No, pero ahora te das cuenta que sí tenía razón. Sí. O sea, a final de cuentas, corremos cierto riesgo. Sí, sí, eso ya lo sabía. Por eso hay indicaciones en caso de peligro. O sea, yo no veo un niño sentado en ese río. Yo menos. Bueno, y cuando dijo, yo me imaginaba ahí adentro de los espacios. Echó bolita, ¿no? Sí, ahí no. No, gracias. Diverté. Es que vamos a ir sentado en lo azul. No, adentro, en lo gris. Yo creí que lo gris. Cuando dijo, tienes que poner los pies. Dije, no mames, si nos caen para valer madre. O sea, tu pie va adentro del... Ah, no, 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 no. Sí. Sí. O sea, a partir de que caes al agua, no entren en pánico. O sea, van a flotar automáticamente por el chaleco, tototote que traen puesto. En chinga, pónganse panza arriba. Bien, nervioso. Creo que me siento menos nervioso ahora. Qué bueno. Ahora creo que todos se sienten más nerviosos, pero porque yo en el momento desde que estábamos en el hotel, sabía a lo que veníamos, y ellos creo que no tanto, a cierto grado. Yo sí, pero estando adentro de la banca. A ver, miren, tranquilos, el miedo es el peor enemigo de la habilidad. Entonces, ustedes confiados, vamos con gente que les sabe chingón. O sea, estas personas viven para eso. Vamos a darle, amigos. ¿Quieres darles? Sí. Despídete de tu chacla. No, adelante. No mames, ya se. Ya se despidió de la primera. Si ha entrado en pánico en algún momento. ¡La mierda, Pili! ¡Vamos, papés! ¡Las ramas! ¡La piedra! ¡No, papi! ¡No, papi! ¿Esta vendó? ¿Lo atropellamos al marco? ¡Esta! ¿Era el gordo? ¿Era el gordo? Sí. ¡Era el gordo! ¡Era el gordo! ¡Era la piedra! ¡Era el gordo! ¡Era el gordo! Gracias por ver el video.